Hola, que bien volver a verte de nuevo, después de los cumpleaños de Berkiko. ¿Cómo te olvidas de mí? No, mira quién está ahí a la par, mira. Sí, está un lindo yo. ¡Hue! Ya me había emocionado. ¡Ah, che! No, dale. Ajá, es cierto. No me digas que ya te hiciste de así, del otro equipo. No, jamás. ¿Seguro? No volteaste la tortilla. Sí, estoy segura. Todo por el... ¡Ah! Este chistín. ¿Y cómo están? Bien, bien. ¿Ya está listo, chistín? Ya casi. Oh, siempre listo. Eso, así me gusta. Pues ya casi va a llegar tu momento. Ya casi. Todavía no. Después del yummy-yummy. Sí. ¿Ya estuvo, pues? ¡Hue la cama, está requeando! ¡Hue la! ¡Cuánto don Johnny lo moverá! ¡Chistín, cocinando! Sí, está bien. ¡Vaya, mire! Ajá. Fíjense que... ¡Bajón andamos que sí huele rosa! ¡Bajón! Sí huele rosa. ¡Vaya, mire! ¡Bajón andamos que sí huele rosa! ¡Bajón andamos que sí huele rosa! ¡Bajón andamos que sí huele rosa! ¡Solo probar la nada! Es por el que chucho proba, ya. ¡Vamos a otro tema, ya vamos a otro tema! La cama, ahorita queda la historia. ¡Sola! ¡Vaya! Se recuerdan que cuando estuvimos las niñas, nosotras, primero en la mañana, dijimos que teníamos una sorpresa para... ¡La Paquita! ¡La Paquita! ¡Es verdad! Entonces ahora ya está ella, ya pasó la Nayeli, ya se me dice compañero Nayeli y se acabó la fiesta. Bueno, falta la comida todavía. Y falta todavía el show del que llegó tarde, o sea, chistín. Y falta el pastel también. Hola, ¿qué le pasó a chistín? Oye, que hablaron de las tortugas. No, perdón yo. Vaya, entonces todavía no ha terminado el compañero Nayeli, pero aprovechando mientras está la carnita allí, que la está a mí. Ya no, no se ha terminado. Hasta las doce se termina. Ah, es cierto va. Sí. Hasta las... Mami. ¡Ja! ¡Pushica! ¿Qué? Hasta mudo se quedó. ¿Qué va a creer que yo le digo, póngale de parte, para mi bichita, de parte de su bichota? Y de parte de Sandra Portilla le pone ahí. ¿Y no es de ella? De su bichota. Hija, era arrimado. ¿No pensé que me lo dijo bromeando? No, hija, era en serio. La mona fue esa. La mona. No pensé que me lo dijo bromeando, se lo juro. Se lo juro, pensé que me lo dijo bromeando. ¿Mire qué malo se ve? ¡Pela! ¡Puede que chistado, gordo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi chico? Cuando vino Kevin a dejar conmigo el pastel, pide el gordo, sin ofender gordito, día yo, cuando el día, y ese es el payaso que va a dar la... ¡Eso es el payaso que me lo dijo! ¡Eso es el payaso, chico! ¡Eso es el payaso! ¡Eso es el payaso! Pero, pero de verdad, no, de verdad te lo agradezco mucho, porque yo no pensé que iba a ser esto, así que, no, no estoy interesada con lo bonito. ¡Vuela, va, o sea, toma! Bueno, así que, de verdad, te lo agradezco mucho y no me lo esperaba, porque, ajá, pero... Ajá, pero, ajá. Vaya Nayeli, por último, yo como hombre de palabra, te acabas de ganar nada más y nada menos que 100 dólares. ¡Vuela! ¿Por qué? Porque él me dijo... Cuando cumplió 15 años y sacó la licencia y andaba a su cartera, como es una gran descuidada y responsable, le dije yo, yo sé que no has de llegar a tus 18 años sin que hayas perdido por lo menos una vez tu cartera con documentos. ¿Le pasó al chiclín como dos veces ya? Ajá, es verdad. No la has perdido. No me importa, gracias a Dios no la has perdido. Ah, pero porque las bichas te la han salvado como cinco veces. No se la han salvado. No se la han salvado, la bicha, Jansi, entonces, ¿qué valga? Supuestamente, la Nayeli, yo pensé que antes de los 18 iba a perder los documentos de ella por la cartera, porque era bien irresponsable que la Jenny le da todo para que lo guarde ella. No. Para mi gran sorpresa llegó a los 18 años, ah, le dije yo, si lo perdés vos me va a dar 100 dólares y si no lo perdés a los 18 yo te voy a dar 100 dólares. Así que... Porque él pensó que yo no se lo iba a ganar, pero ajá, mire, bueno, ¿quién tenemos otro para allá? A ver. No, pero... Gracias, Jansi, de verdad es un gusto hacer tratas con usted, porque usted me cree... No, escúcheme, me cree irresponsable, niño, pero le recuerdo que una vez yo lo salvé a usted en el aeropuerto por perder su pasaporte. Pero una persona que ya está más mayor que yo... ¿Y qué? No te digo nada, no te digo nada, solo porque tiene razón, oíste. ¿Por qué? Pero de eso sí es la norma de ganadía, porque la norma de ganadía. No, porque es que el de no me la salvó, ella me dijo que la tenía porque estoy prisa jugando. Bye. Entonces, el único medio de nadie les acabó ya, tome, para ganar, para ganar. Entonces, ¿qué les parece si le vamos a ir a caer en más calado? Ay, para ganar, para ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? No le creo. No le creo. Tiene que ser un wow. Entonces, ¿no? Yo me decepcioné, Cama. No, no cumple la expectativa. No. Cama, pero ¿cómo si el diablo es un decorador? No. O sea, ¿usted pensó algo mejorcito que eso? Pues sí, es que cuando nosotros venimos... Bueno, muy tristes los colores. Ahorita, ¿por qué él ha leído? Ah, ok. Pero también los colores como que no van así, aburrido, muy tristes. Necesitan un poquito más, más viveza, un poquito de colores más vivos. Hola, Paquita, la del barrio. Sí, hermosa, Paquita chula. Soy, soy, porque por allá hay lo que se vive. No, y ahora me voy con de Silvia y ya vinieron ustedes. Oiga, pues. O sea, que la gala y no nos quieren ir. O sea, que la gala y no nos quieren ir. O sea, que huyen todas las de nosotros. Es que la gala y ya nos echó agua, men. Ya nos echó tierra, mejor dicho, nos echó tierra como en el cementerio. Sí, hermosa. Sí, ya. ¿Cómo se le está pasando? ¿Le gustó bailar con el diablo? ¿Cómo la hice a bailar? Puro trapito, Silvia. Claro. Puro trapito. Un copazo te calla. Ay, ya, o sea. No me digas que no le bailaste. Él está bailando. Chistito bailando. Yo no puedo. Bien, puede. Bien, puede. Hasta la postura agarra. La bailarina. ¿Como bailarina, Pro? Sí, como profesional. Dice que antes eran bailarinas. Ajá. Cuéntenle su juventud, tía. ¿Como ha sido de bailarina? Sí. Dice que el baile del pueblo. Yo no despertía. Ponga una mesa ahí que ellos vayan preparando. Vaya. Sí, la norma. ¿Cómo la hayan dado? ¿La norma? Para allá la voy a coger arriba. Los platos de planta. Ajá. Ajá. Entonces, tía Paquita. Ajá. La del barrio. Ajá. Fíjese que como usted siempre ha sido así como nosotros. Ajá. Bien amable. Bien bonita. Bondadosa. Y siempre se acuerdan de nosotros. Ajá. Fíjese que nosotros le queremos invitar a algo. Ajá. Ajá. Pero necesitamos que se ponga de pie. Sí. Por favor, tía. Sí, tía. Sí, tía. Sí, tía. No. No. Eso es después. Ajá. Vaya. Ahora... No, ahí está bien porque está de espalda. Vaya. Entonces, vamos a hacer algo, tía. Ajá. Guarura, den la espalda, por favor, para allá. Para allá. Ustedes, para allá. Para allá. Allá. Ajá. Ahí te morís de hambre, hijo. Ajá. 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 Necesitamos los cholos. Vaya. Y las chicas. Chicas, ustedes van a escoltar a la tía. Una cada una, por favor, del brazo. Sí. Vaya. Vaya. Paquito, yo te quería agarrar. Te puedo chinear. Sí, me dice. Vaya, vaya, vaya. Quítese, quítese que le puede golpear a la tía. ¿Pasa? De frente no, porque le puede golpear. Vaya, no, allí también. Vaya. Guarura, Guarura. Ustedes van a caminar y la tía va detrás de ustedes. Vaya. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Doscanso! Es firme, hija, eso es firme Descanso, descanso Es que? ¡Vaya! ¿Hay que ir a tomar? ¡Vaya! Tía Marina Aquí de parte de La Plaga Tenemos ¿Vos los partís? ¿Vos los partís? ¿Vos los partís? ¡Ah, ok! ¡Vaya! ¡Vaya! Tía Marina De parte de La Plaga Tenemos algo Para usted ¡Ay! ¡Bien, ma! ¡Ay, comete! Yo sé que estás nerviosa Pero tranquila No se emocione, no se emocione, tía No se emocione ¡Ok! A la cuenta de 3 ¡Ay, qué lindo! ¡1, 2, 3! ¡Pártanse! ¡Sorpresa! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡Véalo, véalo! ¡Véalo, véalo! ¡Pásele, pásele a aquella! ¡Pásele a aquella que lo vea de cerca! ¡Vaya, Paquita! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso es! ¿Quién es la que está ahí? ¿Quién es? ¡Aww! ¿Quién es? ¿Quién es, Paquita? ¡Una anciana! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Quién no sabe eso? ¿Qué? ¿Si la misma me pusiste a mí? ¡Ay! ¡A mí con este me vi en chimpón! ¡Me la pudo! ¡Me esperaba! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Les agradezco mucho! Bueno, y eso de parte de Henry, también, bueno, más que todo de él, porque él lo hizo y la mandó imprimir, lastimosamente, donde la mandó imprimir, le quedaron mal, así que ese cuadro es como temporal, el cuadro suyo es más grande, no sé cómo lo va a hacer para llevárselo para Estados Unidos, pero sí es más grande, pero igual es el suyo también, pero es como una pequeña muestra, como una muestra, porque no lo entregaron a tiempo, y todo, pero ni modo, así es la vida. ¡Mira, como dice him!